Sergio Mastra Pascua, él es delegado para las empresas en Mendoza de la Confederación General Económica, la CGE una institución que tiene 60 años de historia y que para nosotros por lo menos es un placer y es muy interesante poder estar en contacto Sergio, buenas tardes, Santiago Jiménez y Natalia Brite te saludan ¿Qué tal Santiago? ¿Qué tal Natalia? Buenas tardes Buenas tardes Sergio, lo contactamos en primer lugar para tener su valoración desde esta asociación gremial empresaria de la situación, un diagnóstico de la provincia y quizás como disparador con el discurso y el contenido del discurso en el día de ayer del gobernador Francisco Pérez Sí, cómo no Bueno, yo ayer tuve la suerte de estar en el recinto escuchando al gobernador especialmente invitado por la provincia como CGE como delegado para las empresas de la CGE en Mendoza y la verdad, la conclusión más rápida que yo puedo sacar primero, un crecimiento muy importante del gobernador como dirigente se nota que el fogueo de la gestión si bien hace rato que el gobernador viene gestionando pero evidentemente había una consustanciación con la política nacional muy profunda y ayer se notó claramente y por otro lado un discurso que si tuviera que catalogarlo rápidamente un discurso le diría prometedor, sincero sin buscar falsas... Grandilocuencias Falsas, grandilocuencias y en realidad valiente porque no se cuidó de ser políticamente correcto fue un discurso en donde se animó a decir cosas que hacía mucho que no escuchaba debiera decirle que un discurso netamente peronista cuando definimos a lo peronista como algo muy sincero y sin tapar cosas que a veces hacía muchos años que se venían tapando por lo tanto me pareció un informe interesante de gestión para quienes no seguimos la gestión desde adentro me pareció muy esclarecedor había cosas que realmente yo no sabía que se estaban haciendo otras que por supuesto sí me parece que reivindica totalmente algo que fue una bandera histórica del peronismo y que por distintas circunstancias básicamente por haberse alejado de lo que es la esencia del movimiento no se había logrado y que fue reivindicar la política habitacional de la provincia hoy vemos felices nuevamente que hay ya casi 5.000 familias que pueden vivir en su casa yo me acuerdo, mi papá era bancario, mi mamá era maestra allá por los años 60, 55 y era la conjunción de dos trabajos jerarquizados en donde lo que se buscaba era la casa propia como cualquier matrimonio joven y eso después fue un sueño la Argentina nunca cumplido claramente un sueño nunca una realidad y hoy poder ver que en la provincia de Mendoza están sucediendo estas cosas la verdad que uno se alegra se alegra como ciudadano se alegra como mendocino se alegra como persona por eso me parecieron muy mezquinas algunas críticas que se le hicieron al gobernador a lo que ayer anunció básicamente la política habitacional sumamente mezquina sobre todo viniendo de gente que no ha sido capaz de levantar ni una choza de perro Por eso me llamaba la atención que usted lo mencionara esta mañana en esta misma radio en la radio pública el intendente de Godoy Cruz Alfredo Cornejo referente del radicalismo en nuestra provincia hacía especial hincapié en criticar justamente la política habitacional de la gestión anterior justicialista de Celso Jaque y puntualmente la actual de Francisco Pérez Mire, lo único que creo que tiene razón Cornejo es que en realidad este gobierno está terminando cosas que no inició por ejemplo las que quiso las que planteó en un papel el señor Cobos el tristemente recordado como vicepresidente de la nación lo planteó en un papel esa política habitacional y nunca la concretó la está concretando el gobernador actual también escuché la defensa que se hizo de la política habitacional por parte del actual presidente del IPB Omar Parisi que realmente es una persona que viene convocada por el gobernador con total generosidad porque fíjese usted pues sí, porque viene viene de otra instrucción política viene del partido demócrata un partido que puede mostrar también algunas cosas interesantes para esta provincia la generación del 80 hizo cosas para esta provincia y realmente el señor Cornejo elige ubicarse a la izquierda del partido demócrata o mejor dicho a la derecha del partido demócrata entonces la gestión del gobernador la defendió hoy un demócrata la defendió con muchos argumentos y me parece que justamente agomía sus palabras porque la verdad que no hay otra manera de definirlo es gatopardismo es decir me acuerdo cuando decían ¿por qué no hace Mendoza lo que hizo San Juan? es decir lo que hace el gobernador Gioja el estadista gobernador Gioja decían se acerca al gobierno nacional perdón se acerca al gobierno nacional para obtener cosas para su provincia ¿cómo no lo hace Mendoza? cuando lo hace Mendoza se la critica porque ¿cómo puede ser que Mendoza pierda su individualismo? como si Mendoza no formara parte de una nación como si Mendoza pretendiera ser una isla como si Mendoza pretendiera seguir perteneciendo a la Capitanía General de Chile el lugar de la nación argentina entonces realmente uno no entiende esta tremenda especulación y lo que sí entiende es que el señor Cornejo me parece que lo que ha olvidado es que forma o formaba parte de un partido político que supo ser absolutamente popular en la Argentina sí la promoción industrial este régimen que durante muchos años se sostuvo y se criticaba de que existía en nuestra provincia y que ayer el gobernador recordaba que ahora ya no rige más cuestión que no se había logrado con como vicepresidente a qué gestionador le gusta que por lo menos le digan que algo hizo bien porque uno no puede estar todo el día comiendo bilis hay que ser un poquito más generoso con la gente con quien gestiona algo tan difícil como es los destinos de una provincia también ayer le criticaron al gobernador justamente el tema de la promoción como si no hubiera sido la gestión del gobernador ante el gobierno nacional haber impedido que el decreto que la prorrogaba se dejara sin efecto esas no son cosas que suceden en Buenos Aires por el Espíritu Santo suceden porque hay una gestión que busca que las cosas sucedan por lo tanto un discurso que me conformó como empresario y esto no estoy diciendo que estamos viviendo en un paraíso terrenal de ninguna manera estamos ganando una década nosotros lo único que el gobierno lo que está haciendo es reparando cosas que se echaron a perder en este país y necesitamos más tiempo y en el otro en el otro tema que creo que fue muy contundente el gobernador y que realmente yo quiero destacar es la la absoluta necesidad que tiene esta provincia de modificar su constitución y no solamente porque lo hayan hecho otras provincias sino porque nuestra constitución a pesar de haber sido en su momento la de más avanzada en el país está obsoleta nadie puede inclusive le digo más le digo más y con todas las letras está obsoleta inclusive en la cantidad de años de mandato que tiene el gobernador porque quienes gestionamos algo una simple empresa por ejemplo sabemos que en cuatro años no se pueden hacer demasiadas cosas entonces dejemos no le tengamos miedo al pueblo cuando vota o sea si al gobernador hay que elegirlo 82 veces habrá que elegirlo porque es bueno y porque no hay nada enfrente que se le oponga dejemos que la gente decida entonces cuál es el miedo que tenemos del mandato del gobernador que se renueve esta la discusión siendo que no es la única ni la principal porque la constitución de Mendoza hay que modificarla en cuanto a varias cosas entre otras el medio ambiente la participación ciudadana etcétera etcétera por lo tanto es necesario que las fuerzas políticas y la ciudadanía en general se exprese diciendo qué constitución quiere para Mendoza en base a imaginarnos qué Mendoza queremos para los próximos los próximos siglos qué es la CGE porque decía también al comienzo de esta nota que es es una alegría es un orgullo poder estar hablando con representantes de esta confederación esta asociación gremial empresaria que nació en 1950 y a partir de José Bergelbar un empresario nacional que marcó aquellas décadas hasta los 70 incluso de nuestro país así es así es usted lo ha dicho muy bien la CGE se funda el 26 de mayo de 1950 en realidad en un conglomerado de pequeñas empresas todas del interior y en realidad como respuesta al centralismo porteño como se decía en aquel momento este a partir de las federaciones que Gelobar mismo como vendedor ambulante que era fue pergeñando organizando él lo hace a partir de fundamentalmente él llega a los 14 años emigrado de Polonia con su familia llega a Tucumán y de ahí se radica luego en Catamarca y desde ahí empieza a trabajar para conformar lo que fue luego la Confederación General Económica que en realidad nace ¿no es cierto? como la respuesta de la segunda y tercera generación de inmigrantes a la resistencia de las estructuras oligárquicas de la sociedad argentina de aquel momento como contramodelo a ese modelo oligárquico exactamente exactamente o sea es una nueva clase social emergente que se empieza a expresar que era la del pequeño empresario la del pequeño comerciante casi la del tallerista es decir toda una sociedad emergente justamente como producto de la industrialización que en el país comenzaba gracias a la segunda guerra mundial que Perón en su primera y segunda presidencia aprovecha muy bien y que por supuesto intensifica y que encuentra en Gelbar un colaborador principalísimo Perón realmente lo ayuda a que esta confederación tuviera la envergadura y la voluminicidad que él necesitaba como para poder empezar a hacer realidad su política de paritaria de convenciones colectivas acordémonos puesto que la CGT ya existía por lo tanto por un lado estaban los empleadores o patronal y por el otro los los trabajadores nucleados en la CGT ¿no? Sí de acuerdo que Mendoza tuvo el orgullo en aquel en aquel primer primer comité ejecutivo de tener a dos personas ¿no? a Luis Mincoline en viñedos y a Francisco Lucena Racero que representaba a viñedos en industria es decir que Mendoza ya desde aquella época se expresaba empresarialmente desde el punto de vista gremial ¿no? Sí esta conjunción política de el propio Juan Domingo Perón y José Bergelberg que venía de una formación de una matriz política distinta de la izquierda marxista en este intento de conformar y poder asentar una burguesía nacional que era el objetivo último que la patronal fuese eso una burguesía nacional y que bueno después a través de los avatares de los reiterados golpes de estado en el país y después con el advenimiento del menemato que a mi juicio fue la etapa superior del golpe militar desde el punto de vista político terminaron con la CGE Gelbar obviamente fue expatriado fue la primera vez que a un a un dirigente político se lo se le sacó la ciudadanía fue perseguido por supuesto tuvo que irse y abandonar sus empresas participó después de eso del diseño de la economía turística en Cuba así es así es él hizo inversión en Cuba bueno una historia absoluta hay un mensaje de un oyente que nos ha llegado en relación a lo que estamos conversando no simple pero para para hacerlo partícipe al oyente ya que se molestó en escribirnos dice Gelbar líder del capitalismo nacional con un signo de admiración totalmente así fue él siempre decía cuando advino el gobierno de Frondizi él en principio quiso apoyar pero después ya no pudo porque él dijo que él no entendía un desarrollo industrial de la mano de las corporaciones decía que siempre iba al final de la vuelta las corporaciones iban a terminar con el país iban a concentrar iban a formar precios y creo que no se equivocó para nada él quería desarrollo industrial pero de la mano de los capitales nacionales y eso es lo que humildemente muy humildemente estamos intentando reconstruir en el país de la mano de Iber Peretti de la mano de algunos dirigentes más a nivel nacional con mucho entusiasmo y con un gran acercamiento tanto a las políticas del gobierno nacional como a las necesidades que tienen las economías regionales y las pymes fundamentalmente en el país así que bueno en eso estamos trabajando bueno Sergio muchísimas gracias por este contacto y como decíamos bueno saber que la CGE entonces vuelve a la vida con este tipo de modelos económicos para nuestro país y con estas visiones así es así es Gelbar decía que el camino es ancho y es hermoso y en ese camino cabemos todos decía él ¿no? empresarios trabajadores y por supuesto el Estado así que yo les agradezco este contacto muchas gracias será Sergio Mastrapasco delegado en Mendoza para las empresas de la con ¿no? ¿no? Gracias por ver el video.